Muy buenas tardes. Me llamo Rubén y soy el seteo de Nabla Wind Power. Esta tarde vamos a hacerles una breve presentación sobre lo que hemos hecho con nuestro socio Auto Engines y en su nombre está el caballero Bipa Putak, el encargado de desarrollo de negocio. Bien, nuestra presentación durará apenas diez minutos. Vamos a introducir brevemente a Nabla y después el caballero les va a presentar su empresa. Nabla Wind Power es una ingeniería eólica independiente que se centra en ampliar la vida útil de los parques eólicos. Los parques eólicos, por lo general, han sido diseñados para operar durante veinte años y hay unas condiciones de diseño, de acuerdo con las normativas de diseño, que son excesivamente conservadoras. En realidad, las condiciones de emplazamiento son menos estrictas y después de veinte años las estructuras no han acumulado toda esa fatiga que deberían haber acumulado y, por lo tanto, se puede extender su vida útil. Pero ¿cuántos años se puede extender su vida útil? Eso es lo que hemos querido averiguar. Con esta idea lanzamos la empresa Nabla Wind Power en 2014. Empezamos a operar en marzo de 2014 con un equipo integrado por una persona, yo mismo. Y después ya fuimos tres y actualmente somos diez personas y hemos hecho 182 evaluaciones de parques eólicos y actualmente lideramos el mercado y competimos con grandes empresas, con 11.000 empleados. Estamos compitiendo con ellos, lo cual está muy bien, dicho sea de paso. Y en este proceso, o en esta fase, nos pusimos en contacto con nuestros colegas indios porque pensamos que podíamos trabajar juntos. Algo Engines proporciona inteligencia para los aerogeneradores, paneles solares y la internet de las cosas vinculadas a la generación eléctrica. El objetivo de nuestra plataforma es tener a propietarios de activos que puedan monitorizar sus activos y a calcular los tiempos de operación, a extraer el máximo beneficio de los datos. Les presentamos también funcionalidades de Data Analytics. Nos creamos en el 2014, mismo año que nuestros colegas de Nabla. En el 2014, en el 2014, en el 2014, tenemos 3.000 megavatios de activos energéticos en nuestra plataforma. Tuvimos la suerte de ser la única startup de la edición de Bind.0 y conocimos a Nabla Wind Power y la verdad es que nos complementamos muy bien, trabajamos muy bien juntos para ofrecer mejores soluciones al mercado. Muy bien, en relación con las startups General Electric, sigo diciendo que es una startup, lo crean o no. Hemos aprendido muchas cosas del mercado en base a lo que hemos hecho para evaluar a los dueños de esas instalaciones para ampliar la vida útil de los parques eólicos. Y nuestros clientes han apostado poco a poco por digitalizar sus activos, para comprender bien cómo están funcionando sus activos, creando así cuadros de mandos e integrando herramientas de Data Analytics para ver hasta qué punto están funcionando bien esos activos, para poder anticipar los problemas y mejorar también el mantenimiento y reducir los costes. Y esto se ha hecho utilizando las plataformas existentes disponibles en el mercado. Y muchas organizaciones han utilizado el internet de las cosas, sus herramientas de Big Data, algoritmos de todo tipo para medir el rendimiento de los aerogeneradores. Pero esto es algo nuevo y la verdad es que se han topado con no pocos obstáculos. Y algunos de nuestros clientes nos han dicho que Big Data no solo tiene que ver con entregar los resultados previstos o esperados. Nosotros no sabíamos que esto puede ocurrir, ya lo veíamos venir el año pasado. Y decimos, bueno, proponerles a nuestros colegas ofrecer una herramienta híbrida de Data Analytics que combina Big Data con la modelización física. Lo que hace NABLA, es decir, los aerogeneradores son monstruos físicos, son infraestructuras físicas y que están gobernadas en un 85% por la física. Y si entendemos bien la física subyacente y tenemos modelos buenos y comprendemos bien cómo es el diseño, y NABLA viene del mundo de la fabricación de aerogeneradores, podemos sumar todas estas competencias, estas destrezas incorporadas en esta herramienta híbrida para el análisis de datos. Y por el momento solo hay dos aplicaciones o dos plataformas en todo el mundo que estén haciendo lo que hacemos nosotros. Una a cargo de esta organización grande de 11.000 empleados y la otra a cargo nuestro. En efecto, se trata de sacar el máximo provecho del expertise de NABLA en lo que es la modelización física y aplicar nuestros conocimientos del Internet en las cosas. Integramos distintas fuentes de datos. Tenemos los datos de los aerogeneradores, los datos de las subestaciones eléctricas, etc. Nosotros tenemos la capacidad para integrar todos esos conjuntos de datos dentro de una única plataforma. También tenemos expertise en Data Analytics y en Machine Learning y hemos podido crear un cuadro de mando de Smart Data y esto, como ya ha dicho Rubén, solo lo hacen dos empresas en todo el mundo. Bien, lo primero fue sentarnos juntos y definir el ámbito de aplicación del proyecto, las partes que vamos a cubrir. Y esto nos llevó varios meses. ¿Por qué? Porque el concepto que queríamos ofrecerle al mercado era un concepto nuevo, no había otros haciéndolo. Así que tuvimos que definir las cosas bastante bien, pensamos mucho y después de pensar y planificar llegó la fase de la ejecución o la implementación. Se trata de ejecutar la arquitectura de la herramienta y llevamos unos meses en ello. Sí, durante los últimos meses, como bien apunta Rubén, hemos construido una herramienta para la modelización de la esperanza de la vida útil y también estamos construyendo cuadros de mando que pueda visualizar el propietario del activo para ver cómo está funcionando ese activo. Y en enero de este año ya tenemos el primer cuadro de mando y una vez que esté listo el producto para el mercado, tendremos un piloto disponible que aplicaremos en un parque eólico. Lo probaremos, lo testaremos sobre el terreno y después incorporaremos los cambios pertinentes. Bien, ese es nuestro objetivo y entre tanto hemos tenido ya distintas experiencias. Las experiencias que hemos tenido con algo en James han sido muy positivas. ¿Por qué? Porque ellos como startup comprenden bien que las pequeñas organizaciones tienen la fortaleza del ratón, en el sentido de que son muy rápidos, ellos somos proactivos, como ellos somos ágiles, somos rápidos, entregamos soluciones de forma muy rápida y eficaz. Nosotros hemos vivido una experiencia muy semejante con Nabla, forma parte del grupo Alcor, pero como ha dicho Rubén, es una startup que arrancó en 2014 y la experiencia de trabajar juntos nos ha permitido comprender cómo los modelos físicos y la data analytics pueden fusionarse para ofrecer una solución que aporte mayor valor a un propietario de un activo. Y esta solución de analítico y esta solución y esta solución de analítico se aporta mucho, pero al combinarlo con un modelo físico, el valor obtenido es muy, muy superior. Eso lo hemos aprendido durante nuestro viaje juntos y hemos comprendido también cómo los operadores de los parques eólicos en España y en el resto del mundo funcionan. Y hemos querido ofrecer la mejor solución para los propietarios de los activos. Estamos aprendiendo, esta es una curva de aprendizaje y esperamos seguir aprendiendo durante la fase piloto, el año que viene. Vamos a poder ver hasta qué punto funciona esta solución. Veremos qué podemos hacer con Nabla para ofrecer la mejor solución posible al mercado. Y nosotros creemos que es necesario seguir trabajando juntos en un entorno competitivo. Y eso es todo por nuestra parte. Les he prometido que vamos a ser breves para que no se durmieran. Espero haber cumplido. Muchas gracias.